La vida es una sola y a veces siento que soy una lágrima El rosa del mundo sufriendo me encuentro en clas mental Quiero ser amor y paz en un mundo lleno de resignados Ya falta de paz, no puedo más Miro hacia adentro pa' no mirar pa' afuera De que mi atmósfera se vive mejor Quiero aprender cómo hacer pa' que el mundo pueda escucharme y hacer un cambio Me encuentro con ángeles al tanto, me siento mercenario En un mundo extranjero, extranjero del amor propio Camino sintiendo a veces este amor y lo convierto en energía Para así sentirme mejor y establecer mi anarquía Mi muerte no el día desde que a mí lo saco sin pensar No hay Dios ni Lucifer, soy el creador de mi presente Una y otra vez guié y me tropecé con miel Mi rostro tantas veces su gente y pisé pa' qué Si al final solamente me queda caminar Si al final soy tan solo, una nota, una estrella En el firmamento que mirar Parece que nada va a caer Y qué será, qué será, qué será De mañana, hoy, he vuelto a cruzar Y qué será, qué será, qué será ¡Suscríbete al canal! ¡Un día, vayan!